primer día de la novena en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo, Amén bienvenidos al primer día de esta novena vamos a escuchar y los papás también van a ayudarnos a leer la novena a ver Don Chucho, arranca con esta oración del primer día oración para comenzar, oración para todos los días oración para comenzar, para todos los días oh buenísimo Dios de infinita caridad que nos has amado tanto y que nos dice en tu vivo la mejor paréntesis de tu amor para que el encarnado y hecho nuestro hermano en las estrellas de la Virgen naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio te damos gracias por tan inmenso el difícil